Nosotros somos el equipo 2 Está bienvenida Jessy, bienvenida Karen y yo soy Rafa Bueno, este comando es para dibujar una manzada Con el comando sketch puedes dibujar cualquier forma con la ayuda del mouse Bueno, a nivel de barra de comando escribes sketch Y ya puedes dibujar la forma que quieras Así es como dibujar a su mano Otro tip es en recuadrar texto Este comando es el de círculo Recuadra rectáculos, círculos o slots Textos seleccionados sin más problemas Primero te va a tecleas en la barra de círculo Das enter y seleccionas el objeto Que es el texto que ya tenemos Después te dice que te pide una distancia Y ya por tecleas En este caso nosotros lo hicimos 0.5 Le dimos enter Y te aparecerá si quieres los círculos O lo quieres como ovalado Lo quieres en rectángulo Y ya seleccionas Y te va a decir que si es constante o variable Si sale con... Si le das click en variable Te aparecerá ya automáticamente Si le das en constante Te aparecerá el click en variable Donde le vas a poder modificar las leídas al rectángulo De editar texto Este comando tick key Cierre para cambiar textos de una sola vez Cuando se precisa Convucarlos a mayúsculas, minúsculas Estilo oración Mayúscula la primera O mayúscula 2 De la primera Como en este caso escribimos dibujo Y a nivel comando Pones tick key Y le das enter Seleccionas el objeto Y te va a aparecer esa ventana Y ya ahí tu decides Cuál es la situación En mayúscula O en mayúscula La primera letra En este caso Seleccionamos Quisimos que todos se vieran a mayúscula Bueno, este es el baño Enciendes todas las capas Al tener tus muchas capas Y si las tienes apagadas Lo que nada más Al ir tomándolas Lion Y enter Y te aparecen todas las capas Te enciendes todas las capas Y tienes la necesidad De ir a A defender cada una de las capas Y ya te las apagadas Me gustaría explicar Como cambiar Una versión de Autocad 2013 A cualquier versión anterior Lo primero que tienes que hacer Es crear una cuenta En la página www.autocadws.com Y subir tu dibujo En tu computadora Y te das en abrir Y ya en pantalla Te vas a ver como Como un Autocad Y ya tienes que dar En descargar Y ya en la versión Que tú quieras En la extensión Y ya está Aplausos Aplausos Aplausos